Mari Mari con Puché, Mari Mari con Champú, Mari Mari Tupac Amaru, Mari Mari con Valen, 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 Valeria, Valentina, Andrea, Fernanda, Eleonora, Mariela, todas mis exnovias, pero sobre todo las tres Marías. Mari Mari con Puché, Mari Mari con Champú, Mari Mari con Chofán, Mari Mari con Chinchulines, con Chimichurri, con Cihuatanejo. ¡Órale! Mari Mari con Azteca, Mari Mari con Inca, Mari Mari con Trump, Mari Mari con Duale, Mari Mari con De Vido, Mari Mari con la Policía Federal, con el Ejército, con Correpi, con Scioli, con Luciano Arruga, con Paola Núñez, con... en fin, con Macri, con Massa, con Scioli, con Miriam Bregman, con Alejandrina Barri, con la multipartidaria y con Victoria Donda. ¡Ojo, ojo! No es golpismo político, no es desestabilización, no es destrucción de la democracia, no es corrupción e infiltración política, ni desestabilización, ni acoso persecutorio, ¿eh? Es feminismo, ¿eh? Feminismo puro y duro, no genera violencia, no mata a nadie, no genera deuda externa, no genera confusión, no hace obstrucción judicial, no te instala una derecha alegosa y te da impunidad a toda la derecha alegosa, no libera genocidas, no, 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 no. Es feminismo, busca ejercer derechos, nada más. Inofensivo, señores, inofensivo. Para todo el continente es inofensivo lo que han hecho. Es lo mejor que nos puede pasar, y ustedes se lo creen, que es lo mejor que nos puede pasar. Mari Mari con Chávez, Mari Mari contra Chávez, Mari Mari con Cristina, Mari Mari contra Cristina, Mari Mari con Moyano, Mari Mari contra Moyano, Mari Mari con Michelli, Mari Mari con Michetti, Mari Mari con... ¡Qué bárbaro, loco! Está tan claro y tan a la vista que, la verdad, es vergonzoso lo que han hecho. Y ahí está, todos operando, todos, todos, los mil Gonzalos, los mil Nicolases, las mil Marías, las mil Valentinas, las mil Valerias. Hace muchos años atrás publiqué 250 mensajes todos los días diciendo, dejen de mentir y de robar, dejen de hacerse pasar por exnovias mías, dejen de operar al mismo... porque hay personas que también están operando, dejen de traficar a hoy, dejen de generar violencia, dejen de instalar derechas. No dieron bola, les chupó un huevo todo, siguieron acosando, siguieron robando, siguieron persiguiendo. Bueno, muy bien. En todas las discotecas, en todas las escuelas... O sea que, vos fijate cómo cuidan al niño, ¿no? Resulta que, este Nicolás Ruiz va a la universidad, y sin embargo cita un colegio secundario, donde supuestamente hacen reuniones y dicen, se van a ir de viaje a Francia, ¿no? Bueno, claramente es una vergüenza el planteo, porque evidentemente no podés cursar la universidad si realmente fueras un estudiante de secundaria. Y generalmente, a muy poca gente le crece el bigote y la barba en la secundaria. Bueno, no importa. Estos tipos logran milagros, no solamente logran que les crezca barba, bigote y les salgan canas a los secundarios, sino que además logran que a las mujeres les pase lo mismo, ¿viste? Y logran que los tipos queden embarazados. Yo no sé cómo hacen. Debe haber una tergiversación de roles ahí, por alguna cuestión de corrupción, pero bueno, quizás no lo quieran admitir. Bueno, ¿cuánto bien que han hecho, no? Para considerar que una persona ejerce una traición, hay que tener en cuenta cuál es la capacidad que esa persona tiene para... y qué intención podría tener para traicionar a quién. O sea, cuando se habla de traición se está hablando de que evidentemente dos personas pertenecen a un mismo sector y que tienen una ideología afín. Así que para los que sacan el tema de la traición, yo les recuerdo qué es lo que han hecho, primero que nada. Pero en segundo lugar les recuerdo, si se admite una cuestión afín, tienen muchos traidores hacia dónde mirar, ¿no? Yo creo que si están todos juntos y son antinómicos, ustedes no pueden hablar de traición porque son los traicioneros. por empezar eso. Para continuar, me parece bastante pobre el justificativo de que personas que han hecho tanto daño a un continente entero y a naciones enteras nos vengan hoy en día con el chamuyo todavía de que tienen razón y que tienen razones para haberlo hecho. No, ya no va, ¿viste? Toda esa banda de pelotudos que pones en la calle en distintos lugares, que te responden a vos y que se ponen a cantar y a decir boludeces son los mismos forros que instalaron la derecha atroz que perjudica a todo el continente. Así que cierren el orto, no hagan más papelones, no digan más boludeces, cierren el orto, nada más. Pidan disculpas y cierren el orto. Hagan lo que tienen que hacer, reconocer qué es lo que han hecho.